Arturo, ven, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ven, chítate, porque necesito que me ayudes. Oye, mira, tengo un problema porque estoy tratando de armar un curso, pero las personas a las que estoy convocando y las personas que me han dicho que están interesadas no pueden trasladarse a Hanap y son de diferentes puntos, entonces no sé cómo organizarlo, los costos se disparan y yo quisiera facilitar y también generar oportunidades para que estas personas, pues finalmente tengan un producto que están buscando. Ah, fíjate, yo ahorita vengo respondiendo las dudas que tiene uno de mis alumnos, me metí a un diplomado para desarrollar cursos en línea y nos ha sido bastante bueno, ya es la segunda vez que nosotros lo estamos impartiendo, nos sale muy económico, las personas pueden entrar en todo tiempo y lugar y no se tienen que trasladar. Estaba checando lo de los cursos en línea de alumnos, me lo sugirieron, y el tema de la presencia, mucho después del hecho de que no estén físicamente frente a su maestro, frente a su doctor, ¿realmente funcionan los cursos en línea? ¿Sí pueden aprender? Sí, claro, de hecho por eso el diplomado se trata de cómo vas a elaborar materiales para que tengas una cercanía más grande con las personas, para que la comunicación sea más fluida e incluso para que se utilicen las redes sociales para tener una mejor comunicación, además si tienen dudas muy específicas o técnicas pueden marcar a un 01800 que tenemos aquí en la UPS. Oye, pero el problema de los horarios, porque también ahora tratando de acomodarlos, unos me dicen que en la mañana, otros me dicen que los fines de semana, otros me dicen que en la noche, otros que en la tarde, entonces no encuentro una coincidencia para ofrecerles un curso. No importa, ellos pueden trabajar siempre y cuando cumplan en las fechas que tienen que entregar los productos finales, ellos pueden hacer el trabajo antes, hacerlo en la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada, como quieran, y hay un foro de preguntas y respuestas, el profesor siempre responde en menos de 24 horas. ¿Y lo que me interesa? ¿Sale caro? No, es mucho más barato que hacerlo presencial, porque no tienes que estar moviendo a las personas, no tienes que pagar viáticos, no tienes que pagar transporte, la verdad es que está muy bien. Te sugiero que tomes ese diplomado y vivas la experiencia. Oye, pues entonces, echa la mano. Claro.